¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con la Fórmula 1. Porque como sabemos, Lewis Hamilton ahora es nombrado caballero por el príncipe Carlos de Gales y como sabemos el piloto británico volvió a aparecer en público para recibir el título de caballero del reino británico luego de perder el campeonato mundial de Fórmula 1 de la reciente temporada 2021 frente al holandés Max Verstappen. Y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos, Lewis Hamilton retornó a la actividad pública este miércoles para ser nombrado caballero del reino británico, o sea, Sir, por el príncipe Carlos en una ceremonia realizada en el castillo de Windsor. Y bueno, como sabemos, el piloto inglés del equipo Mercedes-Benz recibió el título de caballero en la lista de honores de año nuevo de la reina de Inglaterra a finales del año anterior. Pero en esta jornada el príncipe de Gales le otorgó de manera formal el reconocimiento. Bueno, de este modo, Hamilton se transformó en el cuarto piloto de Fórmula 1 en ser nombrado caballero del reino británico después del tricampeón australiano Jack Ratham, el exitoso británico de Fórmula 1 de los 1950, Steeley Moss, y el tricampeón británico Jack Stewart, y el primero estando todavía en activo. Bueno, no es la primera vez que el siete veces campeón mundial recibe honores por parte de la reina. Hamilton ya había recibido la orden del imperio británico luego de conseguir su primer mundial en la temporada 1008. Esta ceremonia, en la que estuvo acompañada por su madre, marcó el regreso a la actividad pública del piloto inglés luego de haber perdido el título en la última vuelta del Gran Premio a Abu Dhabi frente al holandés Max Verstappen. Y bueno, luego de felicitarlo en la pista, el subcampeón de la reciente temporada no apareció. De hecho, se esperaba que su regreso a la actividad pública se realizara el jueves en la gala de entrega de los premios La FIA en París. Y con esto me despido. Adiós. Como y fuera, chao. Adiós. Adiós.